La Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes recibirá el sábado a partir de las 10 de la mañana en su Estadio Municipal Nuevo Mata Piñonera, un campo con capacidad para 3.000 espectadores, el primer amistoso de pretemporada del Club Deportivo Guadalajara. La entrada será gratuita, así que todos los interesados en acudir lo tienen más fácil para ver las primeras evoluciones de la temporada de los morados. Los hombres que dirige Pere Martí tendrán la primera oportunidad de juntarse ante un rival de categoría superior ya que el Sanse milita en primera ref. Con tantos jugadores nuevos y con un entrenador que trae nuevos sistemas, los amistosos de pretemporada resultan muy necesarios para ir puliendo al equipo. El conjunto morado entrenará hoy, el jueves y el viernes en el escartín, mientras que mañana volverá a hacerlo en la Fuente de la Niña.